Hola muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading. ¿Quieres ver las 35 acciones de Librex? Pues comenzamos. Empezamos por ACCIONA. ACCIONA que está prácticamente en máximos históricos. Es una acción que me gusta porque lo está haciendo bien. Prácticamente ha cumplido ya el objetivo por rectángulo roto al alza. Bueno, habría que ir un poco al tick para ver si lo ha cumplido o no. Bueno, técnicamente todavía no está cumplido, pero bueno, ya poco le queda. Ahora bien, en el corto plazo ha dejado aquí una vela bastante negativa y ahora está corrigiendo un poquito. No sería para nada descabellado que fuera a buscar la media de 200 sesiones. Ahora, el soporte importante, el que no debe de perder para ser alcista en el medio-largo plazo, estaría en los mínimos del rectángulo, en torno a los 74,85 euros. Nos vamos a hacer INOX. A hacer INOX comentábamos que había reaccionado al alza desde una zona importante de soporte de medio-largo plazo. A partir de ahí desarrolló un primer impulso alcista, un segundo que ya está cumplido y ahora mismo está chocando contra la directriz bajista de medio-largo plazo. Bueno, esta también se puede considerar como una zona de congestión. Entonces, bueno, está un poquito en zona de resistencia. Veremos si supera tanto la directriz bajista como esta zona y continúan las subidas. Ahora mismo no tiene ninguna estructura clara, por lo que no me parece interesante para invertir. Nos vamos ahora a ACS. Aquí en ACS nos vamos a parar un poquito más porque está interesante. Comentábamos que tenía un objetivo por rectángulo roto al alza hacia los 32,22 aproximadamente. Y además un objetivo por segundo impulso alcista hacia los 34,18. También decíamos que era importante que no perdiera los 24,62 porque era el último mínimo relevante de corto plazo. Si bien al TIC técnicamente lo ha perdido, fijaos que desde la media de 200 sesiones parece que está reaccionando al alza. Por lo que de momento soy positivo con esta acción mientras no pierdo estos mínimos. La zona de 17,75 aproximadamente. O mientras no me formo una estructura clara bajista. Ahora mismo está la media de 200 sesiones subiendo. El precio parece que se quiere apoyar en ella. Tiene dos objetivos alcistas activados, por lo que de momento creo que lo más probable es ir a buscar estos objetivos. Mientras no haya un deterioro técnico más evidente. Nos vamos a AENA. Aquí en AENA comentamos la importancia de esta vela envolvente. Y decíamos que lo más probable era que viniera por lo menos una pequeña consolidación. Probablemente a la media de 200 sesiones. Bueno, en fin, que mientras que no superara los máximos de esta vela había que ser bastante precavidos. Bien, la consolidación se ha producido. ¿Y cuándo termina la consolidación? Cuando se forma una vela exactamente contraria a esta que se produjo en resistencia. En un entorno de soporte conformado por el 61,8% de toda la subida, se produce una vela envolvente, en este caso alcista. Y a partir de ahí vino un rebote. Ahora, para pensar en subidas de medio-largo plazo, sería importantísimo, vital, que superara esta zona sombrada amarilla y los 150,80 euros. Nos vamos a Almiral. Almiral, que decíamos que no eran ni mucho menos de las acciones más potentes del IBEX. Fijaos toda esta caída. Y solo ha recuperado al 38,2%. Ahora bien, también decíamos que había mejorado tras superar esta zona de resistencia. Y porque la media de 200 sesiones estaba empezando a funcionar como soporte. También podíamos marcar un segundo impulso alcista tras superar estos máximos. Pero no era de los más fiables porque esta corrección no había profundizado mucho. Había apenas llegado al 38,2. Ahora, podemos marcar este impulso más grande. La corrección ha llegado prácticamente al 50% Fibonacci. Aquí lo tenemos. Y si supera los 12,21 activaría un segundo. Zona de soporte importante, la zona de la media y esta zona sombrada amarilla. Y el 61,8% de toda la subida. Nos vamos ahora a Amadeus. Amadeus, que seguimos repitiendo, que tiene objetivo activado por divergencia alcista, que todavía no está cumplida. Pero que esta vela era peligrosa, dejó una sombra superior muy alargada. Y ahora mismo está consolidando toda la subida. Primera zona de soporte importante, yo empezaría a tener en consideración esta bajista dibujada en color rojo. Zona de soporte, 61,8% de toda la subida. La superación de 66,54 sería una señal muy positiva porque activaría segundo impulso alcista. Nos vamos ahora a ArcelorMittal. Bueno, ArcelorMittal que está con aspecto técnico bastante claro. Está moviéndose dentro de este amplísimo canal lateral, que tenemos la zona alta y la zona baja. En la zona baja el precio ha reaccionado. A partir de ahí esto pudiera ser un posible primer impulso. Veremos si corrige a una zona Fibonacci. Sería muy importante que superara los 21,03% porque en ese caso estaría superando el 61,8% de toda la caída. Nos vamos a Bank Sabadell. Bank Sabadell que está muy interesante. ¿Por qué está interesante? Bueno, tenemos por un lado un objetivo activado de medio y largo plazo hacia los 0,58,66 por doble suelo. Y por otro lado tenemos otro objetivo más pequeño de doble suelo hacia los 0,44,13. ¿Qué está haciendo ahora mismo el valor? Bueno, podemos trazar aquí una directriz bajista dibujada en color rojo. Esa sería la primera zona de resistencia. Y como zona de soporte está la media de 200 sesiones. Estos mínimos que dejó en el doble suelo de corto plazo y ya los mínimos de medio y largo plazo muy importantes que no debe de perder serían los 0,25 euros. Nos vamos a Bankia. Bankia que tiene objetivo activado por segundo impulso alcista hacia los 1,75 euros. Decíamos que era importante que no perdiera los 1,41 porque activaba divergencia bajista. Aquí tenemos máximos crecientes en el precio contra máximos decrecientes en indicadores. Perder estos mínimos fue una señal negativa. Fue a buscar la media de 200 sesiones y a partir de ahí parece que está reaccionando. Esta divergencia bajista todavía no está anulada. Pero hay otros muchos bancos en la misma situación que activaron la divergencia bajista y después la anularon. Los veremos posteriormente. En este caso todavía no está anulada y tiene un objetivo activado como hemos visto hacia los 1,75. Nos vamos a Bankia Inter. Bueno, Bankia Inter vamos a seguir ampliando este posible primer impulso. Aquí sería peligroso que perdiera estos mínimos. Los 4,54 porque activaría doble techo. Tenemos aquí dos máximos en la misma zona. Si pierdes dos mínimos, doble techo activado. No hay ninguna estructura clara en este valor. Nos vamos a BBV. BBV es uno de los bancos que había activado la divergencia bajista. Aquí la vemos. Y ya está anulada. Fijaos aquí que justo se activa por un pelín y a partir de ahí rebote en sentido contrario. Bueno, estas cosas pasan. Estamos en el mercado. No hay probabilidad 100%. Yo aquí creía que si perdía los 3,79 lo más probable era visitar una zona Fibonacci. No ha sucedido así y nada. Hay que seguir marcando esto como un posible primer impulso y veremos si en algún momento corrige a una zona Fibo. Nos vamos a CaixaBank. CaixaBank que tiene objetivo activado todavía hacia los 2,86 por cuádruple suelo. Aquí también decíamos que activaba divergencia bajista si perdía los 2,06 aproximadamente. Este nivel lo ha perdido. Pero se está apoyando a la media de 200 sesiones. Sería una señal muy positiva que superar estos máximos en los 2,37. Porque esto lo podemos medir con un posible primer impulso. Corrección al 50% Fibo. Y si supera esos máximos, activaría un segundo y ya tendríamos dos objetivos en la misma dirección. Al igual que en Bank Sabadell. Nos vamos a Celnex. Bien, ¿qué podemos comentar aquí en Celnex? Bueno, seguimos con el objetivo activado hacia los 58,66 pero últimamente está consolidando y se está comportando peor que la media del mercado. Además parece que la media de 200 sesiones quiere funcionar de resistencia por lo que ahora mismo no tiene un buen momento. Ahora, zona de resistencia. Bueno, podemos marcar aquí una pequeña zona. Y como zona de soporte, pues está ahora mismo en una zona pivote importante. Veremos si la respeta o si profundizan las caídas. No está la situación técnica muy clara. Yo esperaría a que formara alguna estructura más interesante. Nos vamos a CIE Automotive. Bien, CIE que ha dado una señal muy positiva tras superar los 22,20 euros. Que era el 61,8% de toda esta caída. Bien, esto ya se puede borrar. Ahora tiene el camino despejado para ir a buscar los máximos históricos. También podemos marcar un tercer impulso alcista. Hacia los 28,58. Pero bueno, como siempre decimos, los terceros impulsos son mucho menos fiables. Nos vamos a Enagás. Aquí decíamos que si superaba los 20,07 sin perder los 17,58, pues activaba doble suelo. No ha podido respetar estos mínimos, por lo que el posible doble suelo no se activa. Ahora borramos la posible estructura. Como signo positivo, la vela que dejo el viernes. Posiblemente venga ahora un pequeño rebote. Lo iremos viendo. Ahora mismo no es una acción que me llame la atención. Mientras no supere los 21,51 o mientras no te forme una estructura alcista de corto plazo. Muy importante que no pierda esta zona del 61,8. La zona de los 17 euros. Nos vamos a Endesa. Bueno, Endesa que sigue sin romper esta zona importante de resistencia. En torno a los 24,42 euros aproximadamente. Y nada, aquí hay que esperar a que forme alguna estructura porque ahora mismo no está interesante. Nos vamos a Ferrovial. Ferrovial es una acción que no me gusta. Además, fijaos la vela que deja aquí en la zona de la media. La media parece que está empezando a funcionar de resistencia de nuevo. Y no la veo interesante. No tiene ninguna estructura alcista. Bueno, aquí hasta ya ha perdido el 61,8. No la veo interesante. No la veo clara. Y como hay muchas acciones en el mercado, pues pasamos a la siguiente. Nos vamos a Grifols. Grifols, que tampoco es una acción que pueda con la media de 200 sesiones. Ya tuvo varios intentos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en ningún momento la media se gira al alza. Todos los intentos han provocado caídas de precio. Nada, pues nada. Aquí hasta que forme alguna estructura, pues yo no la tendría en cuenta. Iberdrola. Bueno, Iberdrola que es una de las acciones más potentes del mercado español. Pero que últimamente parece que no quiere despegar. Si bien tenía activado objetivo hacia los 13,83 por segundo impulso alcista. Este objetivo ya casi hay que ponerlo un poquito en cuarentena. Fijaos que prácticamente está en el 61,8. Ahora, el soporte importante, importante, pues lo tiene en los 9,95 euros. Si trazamos un impulso más grande, esta zona de 9,95 sería el 50% de toda la subida. Esta es una acción que me gusta en el medio o largo plazo. Yo creo que lo más probable en el medio o largo plazo es ver más subidas, aunque sufriendo un pelín en el corto plazo. Si pierde estos mínimos, pues ya el mínimo relevante serían los 7,50. Si el precio corrige más y va a buscar los 9,95, yo aquí en esta zona estaría muy atento. Inditex, que esto pudiera ser un posible primer impulso y yo estaría atento a esta directriz bajista. Si supera esta directriz, tendría el camino bastante despejado para ir a buscar los 28,32. Si supera 28,32, estaría activando un segundo impulso alcista. Indra. Indra tampoco es una acción que me guste mucho. Aquí tenemos toda la caída, prácticamente no ha rebotado nada. Respecto a toda la caída, ha rebotado al 38,2. Hay mejores opciones en el mercado español y en la bolsa americana ya ni te cuento. Por lo que esta acción no me resulta interesante. Ahora bien, la media de 200 sesiones parece que se está girando a la alza. Veremos si forma alguna estructura o algo que por lo menos añada probabilidades a ver más subidas. Colonial, que es una acción que ya os dije que estaba siguiendo y que me parece muy interesante. Desde que formó aquí este doble triple suelo, empezaron a venir las subidas. Toda esta subida pudiera ser un posible primer impulso y aquí en esta zona del 61,8 se ha frenado el precio. Aquí lo vemos, que si supera los 9,58 activaría doble suelo. Y a la vez, si supera estos máximos, activaría segundo impulso al cista Fibonacci. Por lo que está muy muy interesante. Si seguimos ampliando el zoom, vemos que la primera zona de resistencia serían los 8,73 euros y esta zona sombreada amarilla. Veremos si corrige un pelín más para que sea más claro este posible primer impulso y si supera los 8,73. Es decir, interesante, interesante, pero de momento no tocar, porque de momento no ha superado ninguna resistencia relevante. A esperar con la metralleta. Nos vamos a IAG, una acción que mejoró mucho tras activar este rectángulo. A partir de ahí vino una explosión de precio. Esto pudiera ser un primer impulso Fibonacci. Si supera los 2 euros, activaría un segundo. Zona de resistencia. Bueno, podemos marcar aquí como una especie de doble directriz, que es una zona relevante de resistencia, pero sobre todo los 2 euros. Porque de superarse activaría el segundo impulso. Nos vamos a MAFRE. MAFRE que tendría que superar la zona de 1,78 o 1,80 para empezar a ser positivos con este valor. Porque en ese caso activaría una especie de doble suelo de largo plazo. De momento, esto pudiera ser un posible primer impulso. Y ahora mismo está consolidando un poco. Hay que estar un poco a la expectativa en este valor. De momento no está interesante. Nos vamos a Amelia Hoteles. Aquí yo casi empezaría a seguir este posible canal alcista. De momento es un poco prematuro, porque solo tiene dos toques en cada parte del canal. Pero bueno, yo aquí lo dejo marcado por si empezase a ser relevante. Todo esto pudiera ser un posible primer impulso. Veremos si corrige a una zona Fibonacci. Nos vamos a Merlín, que ha dejado la zona de resistencia, yo creo que bastante evidente. Aquí deja un máximo. Primera vez que va a visitar este máximo choca. Segunda vez choca. Tercera vez choca. Bueno, zona de resistencia en los 8,25 muy importante. Si supera esta zona, pues daría una señal positiva. Si pierde en cambio estos mínimos, en los 7,14, pues activaría una figura de cuádruple techo. Y se pondría bastante peligrosa. ¿Te está gustando el vídeo? Pues suscríbete al canal, que es gratis, hombre. Nos vamos a Naturgy. ¿Qué es relevante en Naturgy? Bueno, ya hablé no hace mucho de esta estación debido a la OPA. Yo ahora mismo no la tocaría, mientras no se defina si sigue adelante la OPA, si no sigue. Técnicamente no tiene ninguna estructura clara, no tiene mucho que comentar, salvo este gran guaco alcista, que prácticamente lo ha cerrado. Todavía no. Y en esta zona que antes era resistencia y que ahora empieza a aparecer que quiere funcionar de soporte. Media alcista. Y precio chocando con el último máximo relevante. Nos vamos a la siguiente acción, Farmamar. Veremos si confirma la superación de esta zona, porque estaría superando el 61,8% de toda esta caída que se inició con esta vela con sombra superior. Tras perder este mínimo, dejó una señal negativa, porque estaba perdiendo el último mínimo de largo plazo, pero últimamente se está recuperando demasiado fuerte. Veremos, por tanto, si supera este 61,8%, lo cual sería muy positivo. Pero ahora mismo no tiene una estructura alcista clara que seguir. Nos vamos a la red eléctrica. Muy interesante. Fijaos que ha llegado a la primera zona de soporte importante. Si pierde esta zona, activaría doble techo. Bueno, doble, triple techo, como queráis llamarlo, da igual. El objetivo es el mismo. Tendríamos que medir y proyectar. Si pierde los 14,70€ aproximadamente, yo creo que lo más probable es ir a visitar estos mínimos. En cambio, si ahora mismo reacciona desde esta zona, esto se convertiría en un rectángulo y, en ese caso, si supera los 16,98€, activaría, por un lado, rectángulo roto al alza y, por otro lado, segundo impulso alcista. Más o menos, bueno, fíjate, justo a la misma zona, a la zona de los 19,35€. Ahora mismo estamos muy alejados de eso porque el precio está justo en soportes. Veremos si esta zona sirve para reaccionar el precio y se viene al alza. Las eléctricas que últimamente, como veis, no lo están haciendo demasiado bien. Ya vimos Iberdrola, ya vimos Red Eléctrica, Endesa que también está consolidando. Es decir, no sé las razones que hay detrás, ni me importan, solo sé lo que veo en los gráficos. Veremos, pues, si Red Eléctrica reacciona desde esta zona importante de soporte y si supera los 16,98€ porque sería muy importante de cara a ver futuras alzas en este valor. Nos vamos a Repsol, Repsol que no acaba de superar esta zona importante de resistencia. Y, bueno, hay que ir midiendo esto como un posible primer impulso. Veremos si corrija una zona fieguo. Poco que comentar en este valor. Nos vamos a Santander. Santander, fíjate que activó el doble techo por un pelín, pero a partir de ahí viene una reacción importante del precio desde esta zona relevante de soporte. Veremos si confirma la superación de esta zona de máximos. Y poco más que decir en este valor, no hay ninguna estructura clara. Nos vamos a Gamesa. Gamesa, que aquí por zona de máximos decíamos que no era zona de comprar, estaba muy sobrecomprado. Si bien pudiera seguir subiendo, el timing era horrible. Bien, desde esta zona de máximos ha corregido un 19%. Yo ahora tendría en cuenta esta directriz bajista dibujada en color rojo. En caso de superarse los 35,50, pues esto casi sería un doble suelo. Aquí lo vemos. Dos mínimos en la misma zona. Si se supera los 35,50, activaría doble suelo. Eso sí, me hubiese gustado que este doble suelo se formara en la media de 200 sesiones. Porque aquí está un poquito en el aire. Pero bueno. Primera señal positiva, superación de esta zona relevante de la directriz bajista. Y segunda señal positiva sería superar los 35,50. Solaria. Solaria que ha llegado ya a la zona de la media de 200 sesiones. También decíamos que era una acción muy parecida a Gamesa. En cuanto a que estaba muy sobrecomprada. Fijaos que desde máximos ha caído un 35%. Quien haya comprado arriba, aunque diga que va a medio o largo plazo, pues bueno. Aunque vaya a medio o largo plazo tiene que aguantar una caída importante. Yo prefiero comprar siempre en torno a la media de 200. Veremos si corrige un pelín más y aquí te forma un doble suelo. Que ahora mismo este segundo máximo está un pelín por encima del primero. Nos vamos a Telefónica. Telefónica que tampoco me gusta nada. Fíjate que el aspecto es horrible de largo plazo. Pero bueno, en el corto plazo, tras superar los 3,72, pues tiene activado un segundo impulso. Hacia los 4,19. ¿La compraría? No. Hay acciones mucho más alcista. Nos vamos a Viscofan. Viscofan que no tiene absolutamente nada que ver con Telefónica. Fijaos el gráfico de Viscofan. Alcista de medio o largo plazo. Y la última señal que dio de compra fue al activar aquí este rectángulo. En una zona de soporte de medio o largo plazo. A partir de ahí empezaron a venir las subidas. Bueno, en el corto plazo decíamos que se perjudicaba un poco al perder los 53,95. A partir de ahí se fue a cerrar este hueco alcista. Pero fíjate que pronto empezó a entrar dinero y vino la reacción del precio al alza. Por tanto, medio o largo plazo. Muy positivo. Mientras no se pierdan soportes de medio o largo plazo que están muy alejados. Corto plazo. Un poco neutral porque si bien la media de 200 sesiones se está subiendo. Ha perdido el último mínimo relevante. Por lo que le exigiría que formara alguna estructura. Ah, y es verdad, es verdad. Se me olvidaba. Juevete, 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 juevete. Suscríbete al canal si te gustan estos vídeos. Estoy subiendo mucho contenido interesante. De hecho, te dejo a la izquierda otro vídeo. Que te animo a que lo veas si todavía no lo has visto. Y nos vemos en los siguientes análisis. ¡Suscríbete al canal!